Jerry Moa acusa a Naim de Rechi de intimidarla con filtrar fotos En las últimas horas se ha estado viralizando el polémico caso de Naim de Rechi con la influencer Marlucas por una supuesta extorsión pero en medio de esa historia increíblemente apareció Jerry Moa y te cuento qué es lo que pasó Marlucas denunció la tarde de este jueves que Naim de Rechi le está intimidando con la amenaza de filtrar fotos íntimas de cuando eran pareja esto por la canción que Marlucas estrenó hace unos días en donde revelaba varios detalles fuertes de la relación que mantuvo con Naim pero dónde aparece en esta historia Jerry Moa luego de que Marlucas hiciera la denuncia sobre Naim varias páginas cubrieron la noticia entre ellos el afamado comunicador Eddie Nieblas quien narró la noticia en su cuenta de Instagram la misma en la que Jerry Moa comentó y también denunció que Naim de Rechi le estaba haciendo lo mismo que a Marlucas o sea que él estaba extorsionando y amenazando con filtrar fotos íntimas de cuando eran pareja y es que Jerry Moa también fue pareja de Naim en una relación pues bastante polémica te leo textualmente lo que le escribió a Eddie Nieblas Jerry Moa a mí también me amenaza con lo mismo que lástima que hasta la fecha le sigan permitiendo vivir en México además también Jerry publicó una historia donde le decía a Marlucas que no está sola y tras esto muchas de sus seguidoras estuvieron de acuerdo con Jerry afirmando que este influencer debería estar en la cárcel y es que varias de ellas citaban la ley Olimpia y te cuento de qué se trata según el gobierno de México ya que este es un conjunto de reformas que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales también conocidos como ciberviolencia pero además en esta ley se estipula que si una persona como Naim de Rechi filtra las fotos de otra persona sin su consentimiento es decir que si filtrara las fotos de Jerry Moa o de Marlucas podría entrar a la cárcel de 3 a 6 años además tendría que pagar una multa económica esto sin contar una posible demanda por extorsión pero tú que piensas sobre esto comenta aquí abajo suscríbete para más noticias soy Jorge C y esto es Chucky TV